Este año va a ser nuestro segundo remate con Grandis. El año pasado el primer remate, en un año complicado por la pandemia, se pudo sacar un buen remate en donde se vendieron los reproductores a precios muy buenos. Contaremos con unos toros averdinangus colorados. En su mayoría son toros diente de leche y dos dientes, con buena circunferencia escraotal, de 37 centímetros, 38 hasta 42 de circunferencia escraotal los toros. Su padre son toros de la cabaña, que son hijos de quebrantador, son toros de pedi, hijos de quebrantador colorado, que nos ha dado muy buenos resultados en la cabaña. Bueno, con respecto a los Hereford, la oferta de los Hereford son toros hijos de festejado, bien tostados, unos toros bien moderados y muy carnudos. Con respecto a los Brafford, tenemos tres toros Brafford muy buenos, hijos de esperado, esperado viene de la corriente genética de bulón, hay un toro un poquito más pampizado y dos toros con un poquito más de cebu. Ideales para cruzamientos, son toros bien moderados, bien anchos, para hacer Brafford muy carnudos. Y después vamos a tener unos limangus, limangus colorados, todos vienen de la genética de Bobeti y esos toros, bueno, son bien rústicos, ideales para los cruzamientos y llevar al campo para producir carne. Algo importante que no lo dije es que los toros van con garantía de servicio, el primer servicio es garantizado, dispuestos a cualquier tipo de consulta, si quieren venir a revisar los toros al campo, me llaman a mí o lo llaman a Maxi, que es nuestro martillero. Y bueno, desde ya los esperamos en nuestro segundo remate. Gracias por ver el video.